¡Suscríbete al canal! Me decía Ivonne, ay, es que nosotros hicimos esto cuando vimos tu video y Daira me decía esto y yo así, y luego Daira tiene una hija que es, bueno, es campeoncilla de gimnasia rítmica, pero está tremenda, es un talentazo mexicano la niña y pidió de regalo de cumpleaños una clase privada conmigo porque tenía prohibido en la gimnasia rítmica hacer pole dance. ¿Qué? ¡Sí! Y la niña, su regalo de cumpleaños fue eso, un privado conmigo, tiene nueve años. Yo sabes la pre... o sea, ¡guau! Eso fue lo que a mí me cambió. Ese momento fue para mí en mi vida totalmente un impacto porque yo dije, ¡ah, caray! Esto tiene que entonces cambiar, o sea, mi imagen ya no es solo la imagen para mujeres y para chavos, también soy imagen de niños. Dije, o aquí me alineo y mi vida es completamente recta, honesta y honorable, o esto es lo que le voy a dejar a las generaciones. Entonces, para mí fue un chip que me cambió la vida, que me cambió la vida totalmente desde ahí. Y esa clase fue para mí, o sea, yo le di todo lo que pude a esa niña. O sea, era mi máximo y aparte la niña era un talento que, o sea, no sabes, hacía todo, todo, todo. Eso era como el regalo de reyes magos, ¿no? Así de, ¡guau! Con esta niña puedo hacer magia. Y era como uno de mis deseos. Entonces, yo hace muchos años, cuando hablaba, este, tenía como más contacto con Andrea de que él, me fui a Isabel, yo le comentaba mucho eso a Isabel y a Andrea. Les decía, es que a mí me gustaría tener un lugar en donde yo pueda entrenar gente para competir, ¿no? Porque yo ya no me veía tanto como compitiendo porque no me había ido muy bien, ¿no? Sin embargo, las cosas fueron cambiando. Y ahora que he encontrado a un equipo que ha ido armando las cosas, que Portable me apoya, que la ESEF, que el Cacueto, Mario, en una cantidad de gente increíble, dije, sí lo quiero hacer. Y lo quiero hacer por mí, porque siempre tengo la ilusión de hacer las cosas, pero nunca he ganado nada. Entonces, dije, quiero pasar por un filtro nacional y quiero mi medalla, o sea, también, ¿no? O sea, es como una cosa de, ya sé que es como de ego, pero pues yo también quiero así, y quiero pasar por un nacional, y quiero ir aquí, y quiero ir allá. Entonces, por eso le dije a Erika, ¿qué onda, va? Pues me dice, pues si pasas por el filtro normal, porque así debe de ser, porque eres una persona súper honesta. O sea, con Erika Cueto no te andas por las ramas, esa es una persona honesta y clara, te dice las cosas como son. Y mucha gente se le echó encima y le dijo, pero ¿por qué Diana Hamm está de competidora si fue juez el año pasado? Y ella muy honesta también les dijo, porque tiene el mismo derecho de ser atleta que ustedes. Y pasó su video y lo mismo que hicieron ustedes ella hizo. Entonces, es una presión fuertísima para mí, porque es como todo el trabajo que he hecho tantos años, o se va a la basura, desde mi perspectiva, o se dispara. Entonces, para mí la presión es más fuerte que para una Mónica Ochoa o para una Daira Nungaray, porque, o sea, finalmente es mucho trabajo. Yo sé lo que ellas traen, yo sé que tienen la juventud por delante, y hay unos talentazos y unas capacidades increíbles, y para mí la presión es el doble. O sea, si ellas creen que yo estoy sentada en mis laureles por ser de Ana Hamm, claro que no. Para mí es el doble de presión, y veo todas esas capacidades y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo tengo ya 31 años y tengo que estar al nivel de una chavita de 20. Entonces, para mí ha sido revolucionar todo mi sistema. Desde las horas en las que me levanto, cómo entreno, lo que hago, lo que como, todo. Las horas que duermo. O sea, ha sido un cambio en mi vida que a veces digo, ya no quiero nada, ya quiero aventar la toalla, ya estoy harta, así de llorar, de que sientes que te salen los ojos y te dan agruras, y te salen venitas del esfuerzo, del entrenamiento. Dices, ya no puedo. A veces, porque tengo el equipo de trabajo y Luciano es mi coach de los ejercicios acrobáticos, es un talentazo ese chavo, tiene una visión increíble, y es un gran amigo. Entonces, hay días que literalmente ni siquiera soporto el contacto de la piel con el tubo. Y le digo, es que no sé qué me pasa. Le digo, ni siquiera puedo subir. No, cálmate, Dianita, es proceso. Es así, esto, no sé. Pero también te afecta mental. Claro que te afecta mentalmente. O sea, la presión es tanta que hay días que dices, no voy a poder. Y te da un miedo horrible a caerte, me da un pavor a lastimarme y saber que de esto vivo. Me entraba un freak horrible y he tenido que ir con psicólogos. Y Luciano se ha encargado, en polémicos, de hacer todo esto. Ya tengo una psicóloga de los postes. Tengo el trabajo del SPA, los maestros de la ESEF que me apoyan con la terapia. Erika Cueto, que es mi coach. Luciano, que es mi coach acrobático. La Sisa, que es mi coreógrafo. Tengo a mi esposo. O sea, tengo todo un equipo de gente que me apoya. Y el siguiente paso es, ok, yo tengo que ganar. Yo no tengo opción. No tengo opción. Para mí no hay opción. Porque si yo pierdo esa competencia voy a perder todos los años de trabajo en que he sido pionera de todo esto. Yo no puedo. No puedo perder. O sea, simplemente no puedo. Por eso es tanta la presión que tengo. Y entonces todo esto no va solo por la competencia. Es un experimento y creo que somos los primeros que estamos haciendo esto en México. Y la idea de Erika Cueto es hacer un proyecto en el que se pueda decir del A a la Z lo que un competidor de pole dance necesita para llegar de la recta. Estructural. Al C. Exacto. Entonces eso es lo que Erika está haciendo. O sea, te has estado viviendo experimentando. Soy un experimento. Soy su conejillo de guías y dije, va. Y eso es lo que yo he buscado siempre y aquí estoy. Así, me puse de pechito. Y Lucía no es una persona súper movida, súper visionaria, que tiene fijos sus proyectos y sus metas y sabe para dónde va y me ha ayudado de una forma increíble. Por ejemplo, ahorita tú has estado experimentando y has estado siendo pionera de todo este crecimiento que ha tenido el pole directa o indirectamente en México. Sí. Ahorita, ¿cómo ves a las generaciones? Totalmente revolucionadas. O sea, ya el congreso de Vallarta el año pasado fue así, las niñitas, pidiéndome autógrafos, tomándose fotos, pidiendo talleres conmigo. Niñitas, teens y chavas grandes. O sea, era así como, ¡guau! La gente me conoce, o sea, no nada más los 5 mil fans de una cuenta de YouTube y los otros tantos en otra, que agradezco mucho todo ese apoyo de esas personas, sino que lo veas aquí en vivo, es, ¡ay, qué presión tan grande! Es muy importante para mí, o sea, cuando vi a Mónica Ochoa y me pidió clases y le di sus talleres, todo, yo la veía y decía, esta chava es una fuera de serie, o sea, esta es la gente que se viene, la gente que va a competir en otras competencias, que va a ir en muchas partes del mundo, que va a poner en alto el nombre de México. Y todo esto lo empecé yo, ¿no? Así de ¡guau! Sí, es una presión gigante. Yo creo que México tiene mucho material. Tiene con qué, y yo creo que esto apenas es el inicio. Por ejemplo, cuando das clases, ¿en qué te enfocas? Pues la clase consiste, para mí, en varias cosas. Primero, terminología correcta. En español y muchas veces en inglés. Acondicionamiento físico, porque no le puedes pedir a tu cuerpo algo para lo que no lo has preparado. Es una forma muy inconsciente de trabajar, por eso se lastiman. Los tricks o los movimientos, o las escaladas de acuerdo a su nivel. Y muy importante, la poliografía. Que ahí es en donde se junta realmente lo fitness y el alma de las personas. Porque si tú pones a trabajar solamente un cuerpo, es solo un cuerpo, moviéndose. Pero si tú juntas mente, corazón, y la energía vital, el cuerpo físico de una persona, es otra cosa. Es una máquina completamente diferente. Y yo me enfoco en eso. En que las chavas vayan a volar. Que se vayan a divertir. Que realmente no no sean nada más. Ay, voy a hacer ejercicio. Pues voy a hacer pole dance. Es que eres la maquinaria completa. No sé lo que vi cuando fuiste a dar el taller ahí con esta Andrea. Por un lado eres una mercenaria. O sea, las traes en chinga. Sí. Y las haces que rivalicen sus propios límites. Sin embargo, no hubo un solo momento en donde no dejaras de cuidar a una sola. Y a cada rato la autoestima se las ponías a todo lo que tuvieras. Sí. Sí. Porque muchas chavas, imagínate qué difícil es para una persona llegar a un salón de clases y para empezar tener que estar en short. Delante de otras viejas. Es así. O sea, todavía hay que pelear contra eso. Sí, o sea, todavía eso ya te habla de alguien que tiene mucho valor para estar en medio de otras chavas con short, ¿no? Y exponiéndose. Uno. Dos. Llegan chavas que hacen deporte y otras que no hacen nada. Entonces, hay que atacar los dos rubros. Tanto las que están acostumbradas a hacer cosas acrobáticas como las que nunca hacen nada. Porque la gente va a divertirse, ¿no? Y el cliente se tiene que sentir bien. ¿Quién es mi cliente? Mis alumnos. Y para mí no nada más es, ah, pues sí, te enseño tus tricks y te vas muy ejercitada. No, ¿y luego qué? La clase se queda vacía. O sea, yo quiero que esas chavas sientan lo que yo sentía cuando me subía al tubo. Cuando yo veía así a Félix y la veía como nada y decía, ay, es que, es que se ve como que hace magia, como que vuela. Yo decía, ay, sí, así yo quiero, así yo quiero que me hubieran enseñado. Entonces, por eso es esa cosa, ¿no? Que yo les enseño siempre. Que vuelen, que lo disfruten, que se junte su espíritu con su cuerpo y hagan una maquinaria increíble. Por ejemplo, ¿qué piensas ahorita? El primer tabú que hubo, socialmente hablando, es de que cómo van a ser, yo no soy taibolera. Ahorita el siguiente tabú que existe.